Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi vídeo más de 7 Delicious Grand Cross Bienvenidos, en este caso un nuevo, novedades desde Japón, una de estas secciones que tanto nos gustan Y es que, pues bueno, nos vamos informando de lo que va a llegar de la versión japonesa Que cada vez está más cerca, ya lo sabéis, estamos muy 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 cerca de nuestros amigos nipones Que una vez al mes nos ofrecen este directito en el cual vamos a ver absolutamente todas las novedades que están por llegar Entre ellas, el nuevo festival, que bueno, ya lo habréis visto en el título, no tengo forma de esconderlo Tampoco, bueno, también lo habréis visto en la miniatura Que va a ser nada más y nada menos que Merlin Chiquita La aparición de este personaje ya no es solo un antes y un después en términos de estilos de banners Porque ya sabéis que quieren de algún modo diferenciar los banners de los personajes buenos o de los personajes de los pecados Del resto de personajes que a priori aparecerán en próximos banners o en distintos banners Ya sabéis que apareció ese Demon Meliodas Modo Asalto, el cual no comparte banner con el resto de festivals del juego Ya veremos si en algún futuro sí que acaban apareciendo en conjunto, de alguna forma Pero recordad que este en particular formaría parte de los primeros festivals Es decir, los Vane, Elizabeth Diosa, King Alitas y Scanor The One Pero con algunas excepciones y os lo explicaré dentro de muy poquito Es algo preocupante, aunque bueno, era totalmente de esperar Pero sí que es cierto que va a ser un poco limitante a la hora de tirar a los banners a partir de ahora Así que tengo bastante miedo, pero bueno, como os había mencionado, por favor, comparte el vídeo si te gusta Dale un pedazo de like, suscríbete al canal Y también os voy a dejar por ahí un vídeo que os he subido sobre Digimon TCG, sobre Digimon Card Game Un nuevo juego de cartas coleccionables que está a punto de salir al mercado Y que me gustaría que lo apoyaseis, gente, si os gusta únicamente el contenido de 7DS Lo entiendo perfectamente, pero me gustaría que le desees la oportunidad al resto de contenido que subo al canal Así que lo vais a tener por ahí, Digimon Card Game, la verdad es que es un juego súper, súper divertido Y os recomendaría que le echaseis un ojo porque realmente merece la pena Así que sin más, vamos al lío, empezamos con absolutamente todas las novedades Vamos a ver todo lo que nos han enseñado nuestros compañeros de JP, insisto Y empezamos con el capítulo número 17 De nuevo, no me voy a esforzar en esconderlo Capítulo en el cual vamos a tener la aparición de Merlin chiquita Ya sabéis la forma, por así decir, original de Merlin No me acuerdo mucho de lo que viene a ser el lore de Seven Deadly Sins Pero bueno, en algún momento imagino que me enteraré bastante mejor Básicamente, Merlin chiquita va a ser el próximo festival Y el capítulo de historia va a tener que ver con ella Aparte, aparece ese Q-Sack, no, Q-Sack no, este era Chandler, ¿no? Creo que sí, Q-Sack era el otro Aparece ahí a Chandler, uno de los maestros de Celdris y de Meliodas, si no recuerdo mal Que yo esperaba que fuese uno de ellos Sí que es cierto que estéticamente este personaje no me atrae nada Sí que hay mucha gente a la que le gusta muchísimo estos dos Tanto Chandler como Q-Sack Pero yo lo esperaba básicamente para que formase parte del equipo de Demo Meliodas Modo Asalto Que es el equipo que tengo intención de jugar en un periodo corto, medio de tiempo Sinceramente sería el equipo que más me gustaría jugar Sin embargo, no ha sido él el que ha hecho su aparición como Modo Festival Sino que tenemos a esa señorita que está por ahí en pijama Que es Merlin Chiquita Para mí, una decepción en términos de lo que esperaba Insisto, esperaba este Chandler, el Q-Sack Perdón, Merlin, Derier Indura, cosas del estilo Y bueno, yo me he llevado un pequeño chasco Pero igualmente la carta de Merlin tiene muy, muy, muy buena pinta Y esperemos que acabe viendo meta Pero bueno, nuevo capítulo 17 Como siempre, recompensas relacionadas con este capitulito Las típicas de completar el capítulo anterior 30 gemitas Y el resto de gemitas que iremos consiguiendo conforme vayamos jugando Así que, bastante bien Nos pasaríamos con el siguiente puntito Que sería en el minuto 45-23 Y tiene nada más y nada menos que ver con el nuevo login Que de hecho en JP ya está activo De hecho van a empezar con la segunda semana de este login Y va a ser simplemente un evento en el que tendremos un 6% de SSR Ya sabéis que es lo típico en absolutamente todos los pre-festivals Todos los festivals EVE Nos sacan un banner de tickets Que nos van regalando tickets Y en esos banners, pues bueno Suelen haber ciertas unidades En particular en este banner tenemos al nuevo ¿Cómo se llamaba este señor? Denzel, creo que sí, se llamaba Denzel Tenemos al nuevo Denzel Y supuestamente al tirar todo el step Conseguiremos a Denzel totalmente subido Al nivel 80 con 6 de 6 Cosa que se agradece bastante Así que, perfecto Pero, importante Dentro de este banner Hay cosas tan chulas como los 4 arcángeles ¿Qué pasa? Que a pesar de que el raid sea de 6% de SSR Dentro del banner No es que estén solo los 4 arcángeles Denzel, etc, etc, etc Y un largo etc de personaje Sino que están Prácticamente todos los SSRs del juego Sin contar Obviamente a los personajes festival No sé si había como 40 o 50 SSRs dentro del banner No sé si estoy exagerando Juraría que me lo habéis mencionado por el directo Pero básicamente un montón de SSRs Con lo cual La oportunidad de que te salga uno de los SSRs tochos Podría ser Sariel Podría ser Ludociel Tarmiel Algunos otros más por ahí Derier y quizá Pues obviamente se reduce bastante De igual manera Es un banner bastante decente Y como siempre Gratis Lo vais a poder tirar totalmente gratis Gracias al login Así que merece la pena 100% ¿Cuándo llegará esto a global? Pues ya sabéis que mi apuesta estaría por Abril O algo por el estilo Esperemos que me equivoque Y que retrasen un poquito más el contenido Pero yo voy tirando más Para Abril Así que bueno No contesto con esto Por si acaso No tenemos suficiente Con el Denzel Que nos regalan en ese banner Supuestamente insisto Nos van a regalar también Este de por aquí Es que no tengo claro Si lo regalan también en el banner Por tirar los 10 steps No lo tengo del todo claro Pero bueno En el caso de que no Simplemente también lo vamos a tener aquí Un Denzel Por completar todas las misiones Las típicas Que se hace demonios Que se hace la training cave Que se hace no sé qué Que se hace no sé más Básicamente Completa las misiones Simplemente logueándote Y jugando un poquito Pues vas a conseguir todo esto Y vas a poder conseguir a Denzel De forma totalmente gratuita Cosa que se agradece Como siempre Un personaje más Más CC para tu cuenta Y algo que puedes utilizar De cara al futuro No tengo ni idea Pero ni idea De que hace Denzel Pero igualmente Pues bueno Personajes nuevos Totalmente gratis Siempre están bien Nos pasaríamos con lo siguiente Que es el evento De las escaleras Este eventito En el cual se ríen de ti Porque dejas pasar colgantes SSR No tiene muchísima pérdida Como siempre Conseguiremos los tickets Para jugarlo En algún tipo de evento del juego Y normalmente Suelen ser tres veces al día Podremos hacer el evento De las escaleras Y conseguir los materiales Que se esconden En los cofrecillos De nuevo Como siempre Los tickets Los colgantes Perdón SSR No suelen esquivar De hecho Aquí ni siquiera han puesto Los colgantes SSR Cosa que me ha llamado Bastante la atención Pero básicamente Pues bueno Esto se traduce En materiales gratis Así que A darle caña No hay mucho más Que mencionar Pero por otro lado Si que tendríamos Un nuevo eventito Relacionado con Un nuevo boss Que veremos dentro De muy 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 poquito Y gracias a este eventito Podremos conseguir Supuestamente Insisto Ya sabéis que esto es Algo que Como no entendemos Taka Taka Se nos puede escapar Un poco a lo que es La comprensión Pero aquí Como estaréis viendo Tenemos estas nuevas skins Tanto para Merlin Que en este caso Es para Merlin adulta Como para Arturo Que como siempre Skins para Arturo Merecen la pena Porque es un personaje Bastante usable En prácticamente Todos los modos de juego Pero bueno Estas skins Las podremos canjear Entiendo Gracias a la aparición De este nuevo boss Boss que yo he llamado Boss World of Warcraft Tiene toda la pinta de orco La verdad es que está Súper súper chulo Y como siempre Será el típico boss Que podemos hacer Tres veces al día Que tendrá su contador Para conseguir ciertas recompensas Pero aparte También dropeará Algún material Y con ese material Imagino que podremos Conseguir las skins Que hemos visto anteriormente Skins que están Bastante chulas Pero bueno Aquí también podremos Conseguir skins Imagino Esto como siempre No está confirmado Creo que esto sería Una daga para Meliodas También muy World of Warcraft Y luego Una maza Para Diane gigante Muy La bella y la bestia Con la teterita al final Pero bueno Skins al fin y al cabo Totalmente gratis Más otro tipo De recursos Entre ellos Estas medallitas De Awaken total Que la verdad es que Bueno Te aceleran muchísimo Lo que es el proceso De hacer Awaken A los personajes Si no tienes Los materiales necesarios Así que Perfecto Por este lado Nos pasaríamos con Bueno no tenemos Ni idea obviamente De que hará este boss Imagino que será un boss Dibujado también Por el mangaka Que personalmente Ya era hora Que apareciese un boss Que fuese Estéticamente chulo No sé si os pasa a vosotros Pero a mí El boss Pikachu Y el boss ¿Cómo se llama? El boss Chopper Que ha salido En el juego Los dos me parecen Feísimos Y la verdad es que Agradezco bastante La aparición De este nuevo demonio Que la verdad es que Está increíblemente chulo Pero bueno Nuevo Hawk Pass Recordad que quieren Remodelar los Hawk Pass No sabemos si este Ya va a formar parte de esto Pero imaginamos que sí ¿Por qué? Porque esta pestaña de aquí No la habíamos visto Absolutamente nunca Como veréis La típica Tenemos una pestaña de pago Y a la derecha Tendríamos la pestaña Free to play Pero lo importante Es lo que estamos viendo A la derecha De esa pantalla del juego Y es que Por lo que Por lo que parece ser De nuevo esto siempre Especulaciones Vamos a tener la parte De la izquierda Free to play Perdón Free to play Pay to win Es decir Tendremos que comprar el Hawk Pass Y la parte de la derecha Gratis Que esto es algo que cuadra Con las notas de los desarrolladores Ojo cuidado En el marble cumpliendo Con cosas que dicen En las notas de los desarrolladores Interesante La verdad Pero bueno Cuadra bastante Porque vamos a conseguir Una skin Completa De Scanner The One Totalmente gratis Se agradece bastante La verdad Bueno imagino que Lo de la derecha del todo Se traducirá en un traje Para Scanner The One Y la verdad Es que se agradece bastante Sobre todo Para la gente Free to play Que no haya comprado Ninguna skin De Scanner The One Pues mira Una skin menos Que tienes que comprar Para llegar a las 5 necesarias Para cumplir Todos los Lo que vienen a ser Los trajes del personaje Así que perfecto Skin para Scanner The One Muy pero que muy maravilloso Y de nuevo Lo más importante Que sea free to play Para que absolutamente Todo el mundo La pueda conseguir Pero bueno Como siempre Incentivos para comprar El Hawk Pass Tendremos Obviamente es totalmente Comprensible Pero el hecho De que ya de por si Nos regalen cosas Totalmente gratis Pues es algo Que siempre Vamos a agradecer Nos pasamos Con el siguiente puntito Que va a ser El Engraving Rebajado Nos van a rebajar El Engraving Y obviamente Esto tiene que ver Con el hecho De que aparece Merlin Aparece Merlin Festival Y bueno Como Merlin Es la encargada Del Engraving Pues va a ser más baratillo Ojalá que a nosotros Nos regalasen esas 985 piedras UR Para hacer Engraving Y también Ojalá lo que nos bajasen Fuesen el consumo De las gemitas Que para mi Es el problema Del Engraving No el oro Porque sobre todo A día de hoy Conseguir oro Es relativamente sencillo Tampoco es que sea Lo más fácil del universo Pero insisto Es relativamente sencillo Lo que más suele limitarnos Es el uso De las piedras de Engraving Y no lo han limitado No lo han limitado Perdón No lo han rebajado Así que para mi Esta rebaja del Engraving Me parece una completa tontería Ya veremos llegado el momento Si merece más la pena Pero bueno Nada realmente importante Por otro lado Cambios en el sistema de PvP Supuestamente O en las recompensas del mismo Parece ser que al llegar a Challenger Vamos a optar por otro tipo de recompensas Nunca he llegado a Challenger Y no tengo intención De llegar a Challenger Lo más alto que llegué En campeón En Perdón En Elite Fue a campeón 1 Y dejé de jugar Ahora estoy de hecho en oro 5 No he vuelto a jugar campeón A campeón Perdón No he vuelto a jugar Elite Desde entonces Y A no ser que me acabe animando En algún momento No tengo intención de jugarlo Así que bueno En el caso de que sean mejoras de recompensas Pues mejor que mejor Se agradece bastante En cuyo caso pues Tocará darle caña Llegado el momento Si realmente merece la pena Por otro lado Vamos ya Ahora sí que sí Con el lanzamiento Del personaje Que todos estábamos esperando Que es nada más Y nada menos que Merlin chiquita Vamos allá Gracias Tocará 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 ¿Qué es que os diga gente? A mí No me gusta A mí A ver Me gusta la idea del personaje Pero Yo hubiese agradecido Una Merlin Normal Y os explico por qué Esto lo hago más pensando O lo pienso más Básicamente Pensando en el futuro del juego Creo que Antes de sacar Al igual que pienso Que antes de sacar Un escanor De One Gigamamadísimo Festival Habría sido interesante Sacar Un escanor Normal Festival Pienso lo mismo de Merlin Antes de sacarnos Una Merlin chiquita Que supuestamente Es esa forma original De Merlin Hubiese agradecido Que hubiese salido Una Merlin Normal Festival Por desgracia No va a ser así Sino que vamos a tener Directamente a esta Merlin chiquita Y la verdad es que La carta me llama Bastante la atención No os lo voy a negar Soy bastante escéptico En cuanto a La utilidad De este personaje Sobre todo en el PvP Ya sabéis que en PvP Puedes jugar Absolutamente todo lo que quieras Prácticamente siempre Pero ya os digo Que soy bastante escéptico En cuanto A la utilidad De esta carta Relacionándose con El PvP No creo que pueda haber Meta Pero como siempre Esto es algo que yo pienso A pesar De que me encanta La carta Y me encantaría Que formase parte Del meta del juego Y dejásemos de ver Las setups Tan de monos Que hay actualmente De Sariel Scanor Modo Modo Skere Demon Meliodas O Scanor Meliodas Modo Los Bane O Meliodas Modo Asalto Quiero más control Quiero partidas más De pensar No partidas de monear Y a ver quien tiene El personaje Más pagado O mejor equipado Y ya estaría Quiero partidas de pensar Quiero que se pueda Dar la vuelta a una partida Cosa que a día de hoy Es bastante Poco probable Pero bueno Le iremos siguiendo la pista Obviamente Esto va Para largo En global Imagino que no Imagino que no la tendremos En un plazo De aproximadamente Dos o tres meses O eso espero Así que tocará esperar Para ver si esto Da meta en global Entra como meta en global Y le intentaremos Seguir la pista Lo más Lo más seguida posible En JP Para ver si realmente Es interesante El personaje Para así Decidir sobre si Tirarle A esta Merlin O tirar todos Nuestros diamantes En el banner De Demon Meliodas Modo Asalto Que ya sabéis Que se Bueno se debería Aparecerá Muy seguramente Justo después Del banner De Scanner De One Y que su banner Es bastante más interesante Por lo que veremos Dentro de muy 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 poquito Vamos a ver también Las skins de Merlin Chiquita Que sinceramente Me han gustado Por las referencias Vamos a verlas por aquí Ahí se echan una partidita Me han gustado bastante Por las referencias Y es que Me ha llamado muchísimo La atención Sobre todo una de ellas Como fan de De la saga de Harry Potter La verdad es que Han sacado una Una Merlin De Gryffindor Y me parece increíble La verdad Me parece una maravilla De hecho han sacado Una Merlin De Gryffindor Una Merlin De Alicia En el País De las Maravillas Y una Merlin Marinera Que no No creo que tenga que ver Nada con Absolutamente nada Una Merlin De Tiburón ¿Os imagináis? Pero bueno Ahí tenemos a Merlin De Gryffindor Con incluso el pelo De Hermione O Hermione Como la conocemos Aquí en España Que la verdad Está bastante chula De hecho Como estáis viendo Por ahí Tenemos ahí hasta Un buito Un lechucita Pero la verdad Es que muy Pero que muy Pero que muy bonita La verdad Es que lo agradezco Bastante Insisto Como fan de Harry Potter Luego por aquí Tendríamos a Alicia en el País De las Maravillas O Merlin En el País De las Maravillas Y por último Tendríamos por aquí A Merlin Marinera Que también está Bastante chula Sinceramente Las tres skins Están bastante chulas Y a pesar de que Merlin chiquita No me gusta Como personaje Pues oye Lo que son las skins Están bastante chulas Y la estética Del personaje El tema de los orbes Cómo tiene los elementos Dentro de los orbes Y demás Pues bueno Estéticamente mola Pero bueno Vamos a hablar De lo importante Que sería El banner Del personaje Porque Obviamente Es preocupante Debido a lo que hemos visto hoy Y debido a lo que hemos confirmado Gracias a las notas Del parche Que han salido ya de JP Ya sabemos Que es lo que va a estar Dentro de este banner Y confirmamos Nuestras sospechas Primero Raid De 4% SSR 25 Bueno 0,25 De probabilidad De que nos salga Merlin Entiendo Y como estaréis viendo por aquí En el último step En el de 900 Vamos a poder elegir Entre Merlin Chiquita O King Galitas ¿Qué es lo que pasa? Que no es como el resto de festivals Es bastante malo Esta noticia Es algo que tenía que ocurrir Porque no nos pueden llenar Los banners de festival Pero sinceramente Esperaba que Tardasen a ocurrir Bastante más Además Precisamente Los dos festivals Que han elegido Para aparecer en este banner Son Los más defensivos Por así decir O los menos llamativos Ni Scanor The One Ni Meliodas Los Bain Yo personalmente lo agradezco Porque bueno Meliodas Los Bain Ya lo tengo 6 de 6 Por mí Que no lo saquen En ningún banner más Pero obviamente Para la gente Le va a venir Increíblemente bien Y es que en este banner El resto de festivals Que van a aparecer Junto con Merlin Van a ser única Y exclusivamente Tanto King Galitas Como Elaine Elaine Madre mía Como Elizabeth Diosa No va a estar Scanor The One Y no va a estar Meliodas Los Bain Esto significa Que en la Coin Shop No van a estar Ni Scanor The One Ni Meliodas Los Bain Mañana saldremos de dudas Porque a pesar De que no estuviesen Los personajes Dentro del banner Yo vería un acierto Que si tú tienes Tus medallas De los Bain O tus medallas De lo que sea Y en este banner Sumoneas más Y te salen 4 dupes De King Galitas Y no quieres subir A King Galitas Porque te puedas Coger los dupes Del personaje que tú quieras De todos los personajes Festival Que han aparecido Anteriormente Así que espero Y deseo Que en la Coin Shop Si estén disponibles Tanto Scanor The One Como Meliodas Los Bain No sé si ocurrirá Pero también es importante Mencionar que en este banner Como cartas interesantes Dentro del mismo Están Aparte de otras Pero ya me entendéis Como cartas interesantes A día de hoy O relativamente recientes Está únicamente Sariel Estarán como cartas Insisto recientes Sariel Obviamente la nueva Merlin Y Denzel Que también estará Dentro de este banner Me preocupa bastante Y me da un poco de rabia Porque Teniendo en cuenta Que yo estoy bastante limitadito De diamantes A día de hoy Estaba planteándome El esquipear A Demon Meliodas Moda Salto A pesar de que es De las cartas Que más estaba esperando En la versión global Estaba planteándome Esquipearlo Simple y llanamente Porque no me da Para tirarle Tengo actualmente 200 diamantes Y no voy a llegar No voy a llegar A lo que es el banner Pero bueno No creo que lo esquipe Simple y llanamente Porque el banner De Demon Meliodas Moda Salto Tiene a los 4 arcángeles A los 3 Ludociel Tarmiel Y Sariel Y quiero a Sariel Y a pesar de que es Lo único que quiero Pues bueno En si el banner Es más interesante Por conseguir dupes Tanto de Ludociel Como de Tarmiel Así que pues bueno Me lo tengo que pensar Bastante bien Como siempre Acabo diciendo una cosa Y luego acabo haciendo otra Me gustaría Pensármelo bastante Porque a pesar de que Demon Meliodas Moda Salto Me gusta mucho Tengo la sensación De que no voy a llegar Y soy de los partidarios De que si no vas a tirar 900 en un banner De festival O no estás dispuesto A tirar 900 En el caso de que los tengas No debes tirar O sea No debes tirar Pero bueno El banner Sinceramente Una parcial decepción No es muy pero que muy interesante Y de nuevo Empiezan a filtrar Los personajes festivals Que van a ir apareciendo En los próximos festivals Valga la redundancia Kingalitas Elizabeth Diosa Y no van a estar Ni Escanor de One Ni Ni Demon Meliodas Perdón Ni Meliodas los Bane Recordad que Demon Meliodas Moda Salto Forma parte de otro tipo de festival De los personajes malos Así que Tenedlo en cuenta también Como últimos puntitos Que nos queda por mencionar Nos han puesto una partidita de Merlin Pero yo creo que esto es algo Que os comentaré en otro vídeo aparte No voy a mencionar mucho más Así que nos vamos a pasar Con la última noticia Que son estas skins gratis Si traducimos esta imagen Si traducimos esta scan Nos dice que tenemos una probabilidad De conseguir O chance La probabilidad de conseguir Estas skins Espero que sean todas Y que las puedas conseguir todas Porque como veis aquí Hay una cajita Espero que no sea RNG Por favor Que se puedan conseguir todas Por favor Lo agradecería bastante ¿No? Del paro de que no Pues la gente que ha tenido suerte Las tiene todas Y la gente que no Pues tiene Dos cuernos de Demonio Rojo Y una skin Pues no No me gusta la idea Así que esperemos Que se puedan conseguir Todas estas skins O en el caso de que no Pues bueno Que cada uno pueda elegir La skin que más le guste Ya iremos viendo Parecen ser skins Para los mandamientos Podrían ser Es que bueno Lo de Meláscula Está bastante claro Y el resto Pues ya es un poco Especulación El tridente Podría ser para Galán La espada para Fraudrin El báculo Para esta Para Para Gloxinia Sin más Estas son cosas De las que tendremos Que salir de dudas Pues más adelante Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Como siempre Apoyad los vídeos De novedades de Japón Si queréis más vídeos De este tipo Si queréis más información De la versión japonesa Porque normalmente Solo traigo vídeos De la JP Cuando hay este tipo De directos Pero hay más cosas Y podría traer más cosas Así que ya me iréis diciendo Por los comentarios Nada más Si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de like De nuevo acuérdate De pasarte por el vídeo Que os habré dejado antes Por ahí De Digimon TCG Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego